Hola a todos, bienvenidos a mi canal cocina madrilecin, hoy voy a preparar un batido muy rico, personalmente me encanta de aguacate, vamos con el grintín, voy a necesitar un aguacate, medio calabacín, yo lo cocí antes 3 minutos, 40 gramos de leche condensada, medio litro de leche, 80 mililitros de yogur natural, líquido, un poco de hielo, ahora voy a poner aguacate, calabacín, hielo, leche condensada, yogur líquido, leche, y vamos a batir todo. Así tiene que estar, solamente ahora vamos a aplatar para ver el resultado final de nuestro batido de hoy. Así es el resultado final de nuestro batido de hoy, solamente con aguacate me da más cantidad y además se ve deliciosa y cremosa. Vamos a probar un poco para ver cómo quedó nuestro batido de hoy. Está delicioso, está muy rico, cremoso y además no es tan dulce como lleva un poco leche condensada, no lleva mucho. Espero que les guste la receta de hoy, si les gusta no olvides darle me like y escribir mi canal. Hasta la receta, hasta luego. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.